Las autoridades de salud informan que el domingo 2 de enero se reportan 27 personas que lograron recuperarse del COVID-19 en esta ciudad. También estas autoridades notifican de 33 casos nuevos positivos de coronavirus en 19 mujeres y 14 hombres, para completar así un total de 382 casos activos en el distrito. De esos 382 casos activos, 28 personas permanecen en UCI, 68 más están hospitalizados y 286 permanecen en casa. Se registra también el fallecimiento de una mujer de 84 años de edad, para sumar así 940 las personas que han perdido la vida durante la pandemia del COVID-19. CC por Antarctica Films Argentina